¡Aplausos! 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 Dominando la pelota. Viene Bostino. Va Bostino. Va Bostino. Llega al área. Se para en todo centro. ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Ven Talleres Velasco! ¡Lo metió Velasco! Una jugada memorable de los tiros a la derecha. Centro atrás y cuando no le quedaba nada, Velasco metió el tacazo. Ahora Talleres 1, San Jorge 0. Talleres está en la B nacional. ¡Venasco! Vin Premio. Trinta yaison 2, San Jorge. Con la buena oposal. ¡Penis Velasco! ¡Gol! ¡Incantamiento! ¡Incantamiento! En la mano! ¡Penis Velasco... ¡Una la buena oposal! ¡Penis Velasco! ¡En Manu, García Corón... ¡Incantamiento! ¡Gracias!